De caretas y caras, se descubre en la mirada, aunque la mueca se esconda tras caretas y tras máscaras. El follaje tapa el alma, el rictus que le delata, y en el brillo de los ojos la verdad de esnuda baila sus innumerables danzas. Camuflada en la palabra, campa sin pudor la trampa, escondida entre las sílabas, en las retorcidas formas que las falsedades estapan. La mentira bien se acopla entre verdades a medias, entre consonantes átonas. Ya sabe el aire a fritanga, ya el aire al aliento abraza, ya se mezclan los sabores y los olores se afanan en ser aéreas bocanadas. La fase ha quitado el velo para destapar el alma, la mueca casi a sus anchas. Las caretas se desprenden de las demudadas caras, y ya se fruncen los labios, ya los labios se desatan, reos de las mismas máscaras, y el viento airoso se cuela, mar adentro en las gargantas. La sonrisa al fin ya baila. De nada sirve fingir una sonrisa, si mienten los ojos. No cubre la careta ni el odio, ni encubre la miseria, ni al sinvergüenza salva. Son los ojos ventanas abiertas al viento que delata. Retratos son del alma.